¿Qué referencia te hemos entendido de que ayer ha sido detenido un efectivo del Serenago porque contaba con ARRQ, estaba requisitoriado? Bueno, lamentablemente es cierto porque él ha tenido un proceso por lesiones, me parece, y el oficio ha llegado a la Comisaría de Cartagio y como lo conocen, no han tenido mayores inconvenientes, hay dificultades para identificarlo, efectivamente han procedido a su detención en el curso de la mañana, deben estar poniéndolo a disposición del juez encargado de la causa. De allí no sabemos si lo sentenciarán o de inmediato saldrá libre, desconocemos, ya es un tema policial. ¿Quién se trataría? Es de Brian Chacón, Sereno Brian Chacón. ¿Cuándo ha sido detenido? Anoche. ¿Cuándo se ejecuta un ARRQ? ¿Y por qué se ejecuta un ARRQ? Bueno, se ejecuta pues porque ha habido un proceso, como vuelvo a repetir, como resultado de una denuncia en su contra y obviamente pues ha sido juzgado, sentenciado y pues no sabemos cuál es su situación, si está como reo con Tomás o si ya lo han sentenciado y si está como reo con Tomás, me supongo que hoy día o mañana le expedirán y le leerán la sentencia. O sea, no sabemos cuál será la sentencia, ¿no? Ahora, ¿el día de un trabajador que haga un juicio para su permanencia? Hay una contradicción en este caso pues, ¿no? Con lo que él, los problemas que ha tenido, más el juicio que le hizo a la municipalidad y fue repuesto pues judicialmente, entonces es un conflicto realmente y un problema para nosotros. Ahora de quedar libre, Brian, ¿se retornaría al puesto del mismo serenado? Bueno, ya eso lo maneja el área de recursos humanos justamente con el área legal. Capitán, también ayer se tuvo un sereno también que estaba con requisitoriado. Ayer, sí, una intervención por una denuncia anterior que tenía el efectivo de sereno, se parece que no le había llegado la notificación a su domicilio y se ha requerido pues su presencia en el juzgado, ¿no? Entonces, ¿ha sido detenido como reo con Tomás? No, no ha sido debidamente, al parecer ha habido, no ha sido notificado en su domicilio, no ha habido la notificación y se ha solicitado pues su presencia. ¿Sigue detenido todavía hasta aquí? No, ya no, ya no está detenido. Ya se cumple nada más con la diligencia de su requerimiento, de su presionamiento al juzgado, nada más.